Vamos a bailar el cartoncito, ya hay que pasar a bailar, saca a bailar a la dama Opa Roberto, ese cambio es mejor ¡Lleva la bola borracho! 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 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10. Y el cuarto me va a decir a dónde voy Lufra, mira Desde los campos me preguntan cuánto bebé Y yo no sé qué conversa Porque no sé si no Lo más seguro es que ya no merece Y yo no sé qué conversa Porque no sé si no me Lo más seguro es que ya no merece Y arriba los borrachos Para todos los falsos minas